En el tiempo de la pascua se avivan en el alma nuestra fe y la esperanza, pues el santo evangelio nos comparte la enseñanza de que Cristo está vivo y su amor nos acompaña. Los discípulos de Cristo caminaban a Emmaus conversando lo ocurrido, mientras tanto el mismo Cristo le sale por el camino, pero estaban como ciegos, no lo han reconocido. Él pregunta por la charla y ellos dos con gran tristeza dicen, ¿Cómo es que no sabes que Jesús de Nazaret, un profeta de obras grandes, fue condenado a la cruz por crueles gobernantes? Y pasados ya tres días de estos acontecimientos, dicen algunas mujeres que al ir para el sepulcro se encontraron con un ángel que les dijo que Jesús no está muerto y ahora vive. Unos cuantos compañeros también fueron al sepulcro y todo estaba vacío, encontraron el lugar como lo habían descrito, pero al Señor Jesús, a él no, no lo han visto. Jesús dice a estos hombres, ¿Cómo les cuesta creer lo que dicen los profetas? Y empezando por Moisés, explicó como un poeta lo que dice la escritura sobre él y sus proezas. Terminando la enseñanza, arribaron al destino los amigos caminantes, Cristo hizo el ademán de seguir solo pa'lante y ellos dos le insistieron, quédate que ya es tarde. El Señor entró con ellos y estando a la mesa, pronunció la bendición, tomó el pan y lo partió y lo dio con compasión y ellos lo reconocieron, pero desapareció. Y los dos muy sorprendidos se pusieron en camino a contar lo acontecido y encontraron a los once que decían a puro grito, Jesús ha resucitado y Simón ya lo ha visto. Y por eso el creyente debe anunciar al mundo a Jesús resucitado, dando un fiel testimonio de cómo ha transformado nuestra vida miserable al dejar nuestro pecado. Las hermanas probadoras con estas coplas dan risa, así que alegre y contento vea por televisión la misa. Gracias por ver el video.